El fútbol chileno es una verdadera colonia para los jugadores argentinos, de hecho según un reciente estudio en Chile es el mercado donde militan más futbolistas transandinos, fuera de su propia competencia, superando ampliamente a otros países latinoamericanos, así como a ligas europeas con enorme poder económico como España o Italia. De acuerdo al Atlas Migratorio del Fútbol Mundial que maneja el Centro Internacional de Estudios Deportivos, en el fútbol chileno hay un total de 138 jugadores de nacionalidad argentina, demostrando la facilidad con que el mercado chileno se abre hacia nuestros vecinos del otro lado de la cordillera. No cabe duda que cada año llegan a Chile muchos transandinos de dudoso cartel, que muchas veces son poco aporte. Vale recordar que a fines del año pasado el Consejo de Presidentes de la NFP decidió mantener en 5 la cantidad de extranjeros por equipo para esta temporada, rechazando una moción de aumentar a 6, incluso la cuota había llegado hasta 7 en algunos años atrás. Gracias por ver el video.